¡Suscríbete al canal! ¡Ovni! Látigo 96, va con la UMP, en terminal se monta en el avión, va a coger un viaje, no, va a hacer una quad feed, va a múltiples, madre mía, el que se le ha escapado ha sido una con la Claymore y aquí una triple, porque quería conseguir los Arries de una forma express, muy buen clip para empezar, sí señor Y vamos con el número 9 de la semana, tenemos a Phenom, está en Modern Warfare 2 con la intervención, aquí se va a cargar a 1, aquí a 2 y aquí con lateral Y eso hace un total de una quad feed, pega un cuchillazo, no termina aquí el clip, aquí uno más de regalo que se le había escapado, sí señor, muy buen clip Vamos con el número 8 de la semana, tenemos a José15GP de nuevo en esta semana que nos trae un clip espectacular, para empezar, ahí se carga a 3, aquí el cuarto Bueno, este clip se va a conseguir los perros en poco tiempo, en poco tiempo en general, en particular creo que era en 36 segundos, vale Espectacular por la rapidez, por esta arma que es una pasada, bueno aquí ya tiene el Black Bear, increíble clip, se lo saca en nada, vale los perros Es uno de estos clips que tú dices, venga me voy a motivar, o bueno en caso de José, me voy a dopar, porque te has dopado Vamos con el número 7 de la semana, tenemos a Baruke, con un trickshot muy bueno, vamos a ver, aquí pega una vuelta, cambio de arma y desde la cadera Algo que para mí es imposible, no sé si para vosotros, vamos con el número 6 de la semana, tenemos a Saladito, está aquí en Call of Duty Black Ops Con la, eh, iba a decir intervención, con él en 96, ahí mata uno, pero bueno aquí va a ser cuando se va a volver loco Aquí uno más, para empezar, aquí otro más, aquí otro más Y aquí otro más Muy buen clip Y vamos con el número 5 de la semana, tenemos a Enric77 Para empezar va a conseguir una triple aquí, vale, con cada bala, por supuesto, no una triple ahí seguida Aquí uno más, y aquí un colateral de regalo, muy buen clip Y vamos con el cuarto de la semana, tenemos a Ethan Gallardo, ahí bueno que le hace hitmarker, pero está en segunda oportunidad Y se lo carga ahora, coloca la bomba, lleva uno, se pone a defenderla como puede, aquí el segundo por la espaldita Está buscando al tercero, el tercero por la espaldita, otra vez con fantasma, qué asco de ventaja, ahí el tercero Y aquí el cuarto hitmarker, y cuarto, sí señor, ¿dónde está el quinto, dónde está el quinto? Quinto, en la cabeza creo que ha sido Bueno, no ha sido, pero casi Vamos con el número 3 de la semana, tenemos a Elucibe Sore Madre mía que se pone a ver los puntos, e incluso con los puntos Se saca un trickshot Increíble, este clip me parece increíble Aquí vamos a ver la killcam Da millones de vueltas Cambia de arma Y en todo el culo, yo no sé a dónde iba Vamos con el número 2 de la semana Tenemos otro trickshot, esta vez de Z3 Odex, ¿vale? Que bueno, se lo ha grabado al parecer alguien Aquí vemos la killcam de él Bueno, ahí vemos, saca el arma Doble vuelta Increíble Este sin duda es mucho más increíble Muy buena, felicidades Y en el número 1 increíble de la semana Tenemos a The Crack, que sin duda es un crack Va a tirar una granada, va a matar a 2 Esto es buscar y destruir Y ahora se va a cargar a 4 personas con el MP5 Increíble clip Se carga todo el equipo él solito En nada de tiempo Increíble Y bueno, si queréis participar Recordad, tenéis que enviarme vuestro clip Por mensaje privado a través de YouTube Adjuntándome el enlace del clip Y vuestro ID de PlayStation 3 XFo360 o PC Es válido para cualquier Call of Duty Y esto incluye la imagen que he puesto ahí Si señor, Modern Warfare 3 Que pronto lo tendremos en nuestras manos Pues eso, también podréis mandarme Vuestro clip del Modern Warfare 3 Y yo los aceptaré Y los valoraré como cualquier otro Call of Duty Pues bueno, esto ha sido todo Perdonad el retraso del top Y bueno, espero que os haya gustado Hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!